Orar Orar Es estar junto a ti Es pensar solo en ti Con ferviente pasión Orar Es soñar con tu amor En un mundo de paz Cual divina oración Oración Besar Tu boquita sensual Poder estrechar Tu figura ideal Orar Orar Es poder Convertir Una dulce ilusión En milagro De amor Orar O ar O ar Espalido Un Sense Entonces encourage Orar es poder convertir una dulce pasión El milagro de honor es vivir por el sueño ¿Cuál sentirá oración? El milagro de honor es vivir por el sueño